Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar una vuelta con los perros, vamos a ir aquí a Desierto de los Leones, hay un lugar que se llama La Venta, ahí pues vamos a aprovechar el ver cuánto gastamos en alimentos, desayunar rico, una sopa de médula, ver qué se nos antoja, ¿no? Y recuerden que es un lugar cercano a la Ciudad de México, donde podemos pasar a un ratito bien, olvidarnos de la ciudad, del tráfico, caminar un ratito nos sirve de ejercicio y pues vamos a ver cómo la pasamos, ¿de acuerdo? Listos, vamos, aquí está, bueno, Max y Rocket, saluda, saluda a la banda, Rocket, eso, este es el campeón y el otro es el Max, es el piojito, listo, vamos. Amigos, aquí, pues ya está. Ya llegamos aquí al restaurante mexicano Rosita, vamos a desayunar, vamos a ver qué tal está el desayuno, ahorita les pondré la lista de precios, vamos a desayunar una sopa de medula, con un, este, un tlacoyo con chorizo, y vamos a un buen café de olla, pan de dulce, y pues listo, ahorita les muestro los precios. Aquí está el precio de las sopas, tenemos un amplio repertorio del menú, y de este lado tenemos carnes, quesadillas, roditas, tlacoyos, quesos fundidos, huevo, fruta. Pueden venir a visitar aquí al restaurante mexicano Rosita. Fíjense este tlacoyito, tlacoyo, quesito fundido, chorizo, salsita roja, salsita verde, otro tlacoyito con salsa verde, una sopa azteca, una sopa azteca, y una de medula, ¿qué tal, eh? Recomendado 100%. Este tlacoyo, está, poca madre. Muy recomendado, ¿eh? Muy recomendado. Listo, pues, ya desayunamos, nos comimos dos sopas, dos tlacoyos, dos cafecitos de olla, un pan de dulce, y nos gastamos, aquí se las pongo, a ver, a ver si se ve, a ver si se ve. Listo. 344 pesitos, bien desayunado, todo muy rico. Gracias, permiso, ¿puedo retirar sus palcitas? Sí. Todo muy rico, 344 pesitos. Ok, les voy a platicar un poco de nuestros dos perros, él se llama Roques, en blanco con negro, los dos son criollos, él tiene aproximadamente tres años, y dos años con nosotros, nos los dio una, una gente que se dedica, este, al tema de rescate, luego vamos a subir unas fotos de cómo llegó con nosotros, llegó muy, este, mal alimentado, un poco de, 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 de desnutrición, obviamente no tenía vacuna, no tenía nada, al paso del tiempo que está con nosotros, pues ya, ya está bien alimentado, cuenta con todas sus vacunas, es una, un tipo pitbull, pero no es de raza, es muy noble, muy cariñoso, pero es muy protector, tanto con, con Max, como con nosotros, es un perro, perro fuerte, está muy musculoso, veanlo, lo, lo alimentamos con croquetas, bistec, un poco de atún, un poco de huevo, y obviamente, pues ya se ven los músculos, y Max, Max tiene aproximadamente un año, tiene seis meses con nosotros, aproximadamente, es un perro, pues, grande, es muy, muy delgado, llegó también, este, muy, muy mal alimentado, nos lo dio otra chica, que se encarga de, de rescate de animales, esta chica, un día vamos a hacer un video con ella, tiene, este, tiene, pues, la, la, el buen hábito de rescatar perros, ese día que nos dio a Max, tenía aproximadamente 20 perros, y está, ya está mejor, este, alimentado, es un desmadre Max, le gusta mucho correr, es, es un desmadre, entonces, por eso los traemos aquí a, al bosque, para que se diviertan, para que se cansen, gasten esta, esa energía que tienen, y pues, son, son unas chuladas de perros, bien, listo, muy bien, vamos, 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 aquí me recuerda un poco, el, el, hay una película, no me acuerdo de, de qué año, se llama La Bruja de Olair, donde es un grupo de, de amigos que van al, al bosque, creo que se les descompone, el carro, y empiezan a dar vueltas, en el bosque, y entran a un, a un hechizo, donde, se pierden, se pierden en el bosque, y, los van a, los van a, asesinando, los van desapareciendo, entonces, si está medio, buen día, si está, vean la, busquen la, Bruja de Blade, Seguramente, si la ven, no van a querer, venir a un bosque, y, y perderse, ya se empieza, a notar un poco, de neblina, estamos, yo creo que hemos recorrido, unos dos o tres kilómetros, es una pendiente, es una suelita, entonces, si está sabrosa, ya han pasado, muchos perros, con sus dueños, igual que nosotros, paseándonos, es un lugar, solitario, tranquilo, viene mucho, van a ir, también, pero pues, para eso, hay que andar bien, bien equipados, bien protegidos, 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 Terminamos el paseo por el día de hoy Se me olvidó comentarles que en la entrada Nos cobran 20 pesos Al parque Es el parque desierto de los leones Se encuentra en la alcaldía Coajimalpa Con linda con Magdalena Contreras Si no me equivoco En resumen nos las pasamos bien Con poca lana se pueden venir a divertir Aquí al bosque Caminar un rato, hacer ejercicio, pasear Con perros, niños Gracias por Ver hasta el final este video Recuerden yo soy su amigo El Vigos Suscríbanse a mis redes sociales Suscríbanse a mi canal y denle en la campanita De notificaciones para que Cada vez que subamos video Puedan saber que ya Hay un video nuevo Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por todo